Es un secreto que yo algún día quiero ser gobernador de este departamento, porque me duele visitar los municipios y verlos en el estado tan lamentable que están. Me duele que la gobernación del Atlántico invierta más de 369 mil millones de pesos en Barranquilla y no sea capaz de pavimentar y sacar adelante el municipio de Repelón, donde Eduardo Verano se hizo gobernador, porque ahí nos sacó 9 mil votos en la pasada elección a nuestro candidato de momento, Alfredo Varela. Yo siempre he dicho que Repelón es un municipio más juicioso electoralmente y donde vota casi el 90% de los ciudadanos. Pero ir va uno a ese municipio y no encuentra absolutamente nada. Pero no te puedo decir qué va a pasar dentro de los cuatro años, pero sí tengo unas aspiraciones diferentes, tengo unas aspiraciones de punto de llegar al Ejecutivo, yo bien preparado. Creo que la Costa Caribe en un futuro muy cercano debería tener un ministro de Minas y Energía para que haya una política energética referente a Electric Caribe.